¡Hola! ¿Qué tal? Soy José Antonio Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo Let's Play de Disco Elysium. He decidido continuar directamente en donde lo dejé. Lo que hice fue básicamente cortar el vídeo para no tener un vídeo largo y luego tener que editarlo, así que preferí digamos hacer una grabación corta y continuar de inmediato. Nos quedamos en este punto. El instinto de Harry nos dijo que nos preparáramos para algo. Vamos camino al Wehrling. Nada útil Delta Logistic Company Y ahorita me acabo de fijar Que no está el vendedor Me pregunto si puedo Tomar algo de sus cosas Ajá No Muy honesto ahora Harry No puede robar las cosas de un vendedor Que aparentemente también nos ha robado La casa de empeños está cerrada Me tenéis todos hasta Cortaner Ok, ella es el Es el Esquirol, ¿no? Es el que estaba al frente del Esquirol Que tenía como el chaleco en el No, el Suéter en el Sujeto a la cadera A la cintura Y una especie también como de camisa verde Que decían que no era de su talla La cintura de la cintura La cintura es La cintura es ¿De Paol? ¿Quién es ella? Ella es la abogada Tenemos que intervenir No podiste cambiar de ropa, ¿verdad? De hecho... No, me quitaron la opción Ok, ahí vamos Ah, debe curarme ¿Qué puedo curarme? Ok Está borracho A ver, ¿en qué quedamos? ¿Quién tiene razón? Un paso en falso y te liquido No, no, no ¿Cruzarte de brazos sin mediar palabra? ¿Para qué? Tranquilidad, nadie tiene por qué morir aquí hoy Vamos a ver si podemos negociar Están enojados por la muerte de Lely Vamos a ponerle las armas y hablar como seres humanos civilizados Con un noveno de Gurgel, el líder da un pequeño nodo al hombre helmetado Somos... Necesito a ver si estos van armados ¿Por qué están... ¿Por qué uno está dándoles la espalda? El de la... Pues no sé Chamarra blanca ¿Por qué está dándoles la espalda? Cabrealo Cabrealo Retórica 72 Sugestión Ok, ok ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién es ese? No sabía que fuera el estrés A ver ¿Rude? ¿Rude es el kill? ¿Rude? 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 ¿Quién es Ruth? No me suena el nombre ¿Has dicho algo, Ruth? Ok, está loco Hay que acabar con él Ok Mi sugestión es alta Vamos a intentarlo Para... Persuadirlo de que no ataque A ver si podemos... Si podemos distraerlo o convencerlo Tengo un muy buen porcentaje Bien Pregúntale por él antes ¿Quién eres, Corti? Sergeant Major Raul Cortner Reportando en Para burnar este fucking mudhut To the ground Bien Raul Cortner El nombre del muerto es Celis Cortner Mi nombre es Raul Cortner Raul No, probablemente Fosterbrothers Elise Was put into a foster home Hermanastros Por killing, maiming And humiliating Our commanding officer We're all sentenced to death By lead Vamos a ver A nuestro oficial del mando Cortner Este nombre me suena Y luego fuiste a la misma academia A la misma unidad La misma guerra Vamos a entristecerlo A la misma ciudad de Mothuk Town Y también Ok, bien Sus padres lo dejaron No, no sé si haya que entristecerlo acerca de eso Mira, le di todo el mundo Hablaba de él Era un parlanchín Tu hermano tenía los ojos azules, ¿no? Baby blue, sí Vamos a hacer que lo recuerde con cariño What do you mean Talker We've heard testimony People say it was cariño Yeah We like to chat out the natives Kiss geek Squeeze a bit of If Laylee was here It would spare the lot of you Maybe she Ready to open fire This one isn't used to being suited this long She's uncomfortable We'll open fire just to hurry things along Find his killer Cop His killer I know what this tactic is Silo Sam This did nothing You think you were onto something You just wasted time Please Act Retórica 6 A ver si puedo hacer algo La representante de White Pines no aprobará esto Estás borrachos ¿Para qué? No fueron ellos A ver, retórica No funcionó lo anterior, pero bueno Alright Here we go This is an illegal tribunal You only have time for one argument Entonces, para que quede clave Esta siguiente a cargo de esta unidad Tras la muerte de tu coronel Crenel No te des derecho a celebrar ningún tribunal Crenel, ¿quién es Crenel? Crenel nunca autorizaría algo así ¿Quién es Crenel? ¿Su jefe? Vamos a decir Que Crenel no se lo permitiría Pops You have no idea About the rights Crenel extends to us Los derechos No tienes ni idea de los derechos Que Crenel nos otorga Vale, ¿cuáles son esos derechos? Pues Me traes sin cuidado No son para matar civiles Ni a las autoridades de la ley locales No, a ver ¿Cuáles son esos derechos? No le importa esto Así que bueno Vamos a decir Que no fueron ellos Último intento Entonces, ¿quién fue? Titus nos va a matar Si le digo Espera, necesito un tiempo Para averiguarlo Si digo que es Clash G Vanis tras de ella Ruby escapó Pero no No quiero que vayan tras Bueno, si digo que fue ella Irán tras de ella, ¿no? ¿Y de qué me serviría Si yo estoy escapando de... Fue otra persona Alguien que no está presente Necesito más tiempo para averiguarlo Necesito más tiempo para averiguarlo Decir, no, no hay tiempo Esto se acaba aquí y ahora Pero fue otra persona Que no está presente así ¿Quién? Vamos a ser honestos Necesito tiempo para averiguarlo Y que sea lo que tenga que ser ¿Quién es de Pablo? ¿Dónde estabas? ¿Quién es de Pablo? ¿Dónde estabas? Dime un nombre ¡NOW! Si digo que fue Ruby ¿Qué pasará? ¿Sí? No la conoce No, no puedo cambiar de opinión Está involucrada muy peligroso Tiene asuntos con... Vamos a decir eso ¿No conoce los mafios locales? En el camino sale una tapadera ¿Dónde está Clash? Que ella puede explicarlo todo Vamos a ver ¿No la conocen? ¿Cómo que... ¿Cómo que se ha ido? Solo me queda hacer esto Entonces Ay Tenía que resolver entonces Desde un inicio Bueno 50-50 ¿O qué? Una nube de humo y fuego Brota de alarma Y tu mano Se entumece por la explosión Mira a través del humo Que sale del cañón Mira a Kortner ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira a Kortner Ella lo está volteando a ver Y el que me preocupa Es el de arriba Mira a través del humo Que sale del cañón Que está hacia arriba A la derecha Que bueno Nos está apuntando Parpadea ¿Piensa? ¿Kin? ¿Dónde está Kinn? Parpadea Piensa Ok Perfecto Por saber que está borracho Ahí vamos Wow Esquivó el disparo Brincas hacia la izquierda Un enjambio de trono cabreado Pasa a escasos mil metros De tu costado Y rasga la tela de tu abrigo Ok Notas como la más ligera De las brisas Ella ya está apuntando Bien Grita Deja dispararme ¿Para qué sirve? No, no No es inmortal Bien Estoy vivo Dos disparos Son a la vez Uno de la pistola El teniente Kitsuragi Y el otro de la de Paul El disparo Brincas hacia Kinn Pero ha fallado Perfecto ¿Quién le ha dado Al francotirador? Sí ¿Quién ha gritado? Oh Imposible Bueno, ya Dejar que pase ¿Para qué? Intenta Es súper crítico Pero bueno Ahí va Necesitaba más reacción O dejo que pase No, vamos a intentar esquivar Porque igual Aunque me va a disparar A la cabeza Pero si intento esquivar Al menos me puede dar En otra parte del cuerpo Oh Bueno, sí va a fallar De todas formas Uf Ah Instinto Aquí llega la muerte ¿Qué es eso? ¿Quién? No, Kinn No me des la espalda Digo, no des la espalda ¿Quién ha mentido? Hay una sombra blanca Que huele al vidrio No, no, no Nadie quiere hacer nada Conmigo Está tan oscuro No puedo ver nada No, vamos Kinn Ya fallé uno No, no tengo que pasar este No No, you say And hand out your firearm to him Your ass ball it takes There is no room for hesitation The lieutenant move You hear a faint scream A woman's Then the sound disappears Like someone pressed stop On the tape This is death One more door, baby One more door The fight There is no fight The fight He's not taking it His body is not taking it And rotting And being disinfected He can't go There is a radio in the distance A radio You're thirsty Reach for the glass of water But Hours turn to days Soon We will get up again The engine Of a Caprice Kinnemu No It was him He is the Infinal engine Can't you What happened? You see the lieutenant's Familiar shape In the orange jacket It turns double Then triple From the pain Kim Sunrise Parabellon Amanece Parabellon What has said What happened? What happened? First what happened? What happened? You shot the major in the face A firefight ensued Yes A bloodstained killer You're an officer of the RCM As retaliation Their rifleman tried shooting you He missed Then I shot and wounded him While Glenn took a bullet in the spine It was meant for me Glenn did not survive This is not the first person to die Titus Fat Angus And Theo charged Angus and Theo Didn't make it They both died before they made it to intensive care Titus He's still alive too You were bleeding out You said something I don't know what And you warned me The officer of Paul Who was able to disarm the officer of the Paul before she got the tumor Who was able to die? I killed her And that's what happened No era la No era la Que me contestaba Si? No se que tu también mataste The Paul was the last today Everhard had their buddies return to Connell for a funeral Because we deterred them Or Joyce did Maybe the harbor in full lockdown Maybe they are simply taking their time and will attack soon I don't know For Glenn, Theo, Shankine and Angus The fat one He Took a lot of bullets Pero si Le disparamos a dos Entonces fue la mujer que se cagó a cuatro All Un desastre absoluto Yes, officer Seven people are dead But what's done is done The violence is cordoned off The Hornets did not get into the beehive And We Are still alive Both of us He did not expect you both to survive Once you His smoking His hunched back You have it worse But he took a real beating That cigarette has medicinal purposes Sunrise Parabellum Sunrise Prepare for war Sunrise Parabellum Isn't that written on you? It served you well The gates of the harbor are boarded up The streets are a little more empty Apocalyptic I think we may have held it off For now Barely Ay That's right Ouch ¿Qué es eso de la mea chaqueta? ¿Cómo de madre estoy? ¿Qué es eso de la mea chaqueta? Things would be worse if you didn't warn me Thank you Thank you I did not see her calling Stupid of me No I called your station after the fight The injury was locked in They told me they've sent officers to join you on the site I'm sure they're worried about you That means he hasn't seen them around while you were out They're not really worried about you If they were, wouldn't they be here? I don't know I did Gracias No need Vamos Harry, ¿tú puedes? Easy now Your balance is way off How are you? No Me siento genial Volvamos al tajo Mis días de disco han terminado Me siento genial Volvamos al tajo La habitación está limpia De hecho, sí Ni maldecir Imagínate el dolor Y ahora qué, Kim Bueno, yo sí lo sé Vamos a encontrar ese francotirador Do you? Because we can't talk to Everhart The Harbour is in lockdown Everyone in there is outside our grasp now And Joyce has left too Yes, she left yesterday morning To meet the board of Wild Pines Oh, that is what I've heard Maybe it's her Maybe she kept her hand Either way, Ruby is gone And Classier too We really should have arrested her You know Guard confirmed She left 20 minutes prior To the tribunal showing up I don't know I think the dangerous theory You presented on Classier Or whatever Honestly I think our investigation Has not produced A single credible suspect Con malaria Las flores Y la bala Lo de los búnkeres We could find thousands more If we want Okay All right But they seemed So mysterious Me viene a creer que sean inútiles No need to be melodramatic ¿Y las flores? Quizás son circunstanciales O alguien se las llevó What? Every piece of garbage in the city Is not going to This room Okay Y las huellas Al diablo Al diablo ¿Sabe lo que pienso sobre esto? Resolver crímenes Es casi imposible En este país It can feel that way He sounds surprised That concussion Must be making him dizzy No Are you ready to limp? Si, estoy listo Good Why do you want to limp too? The lieutenant Didn't mention Doing more Also It's just Close enough To endure the walk Why not Another look at the window Perhaps The one who was shut through Good You're up Listen It's a suspicion The earth Shatter Every day Things ¿Cómo insisten con eso? Hmm La bañera está Limpia ¿Puedo entrar a la habitación de aquí? ¿Y eso como para qué? No 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 me interesa Una habitación pequeña Por cierto Y ya ¿Qué es esto? ¿Qué me tienes que decir aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué es? Yo correré si quiero Aunque me quite salud Sal ¿Y ese zumbido? ¿Por qué zumba? A ver Quítate la pistola En primer lugar Pues fue mal O quizás no tan mal Si los hubiera dejado solos No tenían su siguiente equipo Para responder Y posiblemente hubiera sido una masacre De parte de los De los mercenarios Aunque bueno Tampoco los de Los que los hayan enviado No van a estar muy contentos De que hayan matado A sus chicos Es hora de vernos Más policiales No con este pants ¿Verdad? Ahí está Nada más Quítate El El sombrerito raro Ahí está Un poco más policiaco Solo un poco Vamos arriba primero A la habitación De esta mujer Y así empezó todo Y desde el inicio Quería hablar con ella Pero no me permitía El juego Pásate Yo no le maté A gift It's hardly surprising I am not drawing my gun He says he's not But his hand moves in Just don't walk into another radio Relax Not everyone is out to trap ¿Qué? ¿Qué? Ajá Prismáticos Binoculares Hay otra forma Que se dice Que no me acuerdo Más de su habilidad De lo que sabemos La pregunta es ¿Deberíamos confiarla? No sé ¿Qué diferencia Más de su habilidad Más de su habilidad Más de su habilidad Pero ella está desaparecida Ah, sí Por supuesto La ciudad Vamos Ese hilo rojo Un cordel rojo De nylon Sale de la habitación Hasta la azotea Es esto Dice que es hacia allá ¿Y no le tapa a este edificio? Bueno El mapa de aquí Es un poco extraño Pero sí Por balística Es el que tiene Un poco más de sentido Y esas méndigas Huellas de allí Jackpot Jackpot Una persona aquí Venía ¿Pero quién? No tenemos ningún Indicio de él O de ella Podría pensar que René Pero ya cada vez menos O sea ¿Para qué lo mataría? No tiene un móvil Del crimen O sea No tengo un sospechoso Claro No está el cocinero Vaya Ahí están los Jarvis Pero lucen abatidos Y no veo la abogada Veamos qué nos dice él Vamos a agradecerle Ah es cierto Ellos querían quemar El hotel ¿Verdad? Gracias Gracias Este establecimiento soporta a los policías. La casa es libre, pero las bebidas no son. Solo sentí que necesitaba especificar eso. Oh, tú sabes. Las personas no tendrán que estar en la casa después de los disparos. Seguro que no son buenos para el negocio. ¿Y esto de los hombres de las gafas de sol? No recuerdo a todos los que vienen aquí. Y muchas personas usan las gafas de sol. No hay problema. Ellos van a volver. Siempre lo hacen. Estos disqueagentes nomás no hacían nada. Ya ni sé. Oh, no. Los hardys. Pues vamos a hablar con ellos. Parece contento pese a lo que ocurrió. Estrecharle la mano y la sentir en silencio. No hace falta que me dé las gracias. Me limito a cumplir con mi trabajo. No, no, no. Vamos a hacer esto. Primero, lamento mucho lo de sus hombres. Dio was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him withering away on a sickbed. But Angus. He was just a stupid kid. Didn't realize the mess he got. Here it comes. The last one is the best. Acabo. 8% de alcohol. Vaya cerveza fuerte. Y Glenn. Glenn was my friend. Best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do you do? This job is shit. ¿Y Shanky? ¿Quién es Shanky? ¿Dennis? That poor little rat is dead too. I always thought he'd run. También lo mataron. ¿Cómo es posible si ya vemos... Si nada más quedaba una tiradora? He didn't work. That only makes it worse. Well, yeah. Memendo Mori. Recuerda que tenemos que morir. Lo recuerdo porque tenía un libro de... De frases célebres. Y ese estaba en latín. Memendo Mori. Recuerda que tienes que morir. O recuerda que debemos morir. Si. Completamente. Completamente. Absolutamente. Hoy. Voy a morir. Meef buena comida. Embedad una buena... Él es el músico, ¿no? O podrías morir de una falla de corazón. O una sífilis. Hey, hey. Te jodas por derrotar una hermosa idea. ¿Qué va a pasar con los chicos de Hardy? I guess I'll take a closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows here. Nothing more than advancing social democracy. Okay. Might even ask Tibbs if he's tired of replacing windows. And maybe wants to have some fun with his brother. Anyway. Don't you worry. As long as Titus Hardy's standing there will be Hardy boys. Hablemos de Klaaske. Don't know. Don't kick. Even after all that hell. He's still bitter about her. Lo mismo digo, tío. Vale, lo pillo. He nods. And takes another sip of whiskey. Dejámoslo así. Take care, coppers. You two look after yourselves now. Death pe... Coco Loco. And the... Ah. Coco Loco. Normal cop, I guess. Good luck in Shamrock. Thanks for getting involved, guys. And if you ever feel like the uniform is holding your back. Tal vez me gustaría regresar aquí y dejar la policía. And Titus Hardy himself would make a good officer. That man was born to lead. A la MSR le vendría bien un hombre como tú, Titus. Piénsalo. Nah, él es feliz aquí. No lo veo en la policía. Ah, su. What? On your... Okay. On your... Heserai... Viruator... Prestestoy. What does that mean? What does that mean? Yes. This is still fresh. And blood. Some of it is even yours. Heavy fuel oil. Isn't that... Flammable? Da un paso para atrás, teniente. Prendele fuego al graffiti. Encendido. Ah, hagámoslo. The fuel oil catches fire immediately with an ominous hiss. A bright orange flash across the surface of the letters. Black smoke rises from the burning message. Disco Elysian. The lieutenant has taken a small step back. Okay. He looks at your face illuminated by the flames and nods inside. Wow, era super flammable. Mejor que lo haga ella, a que lo haga él, a que alguien más lo haga. O caiga un relámpago y lo incendia a una pobre, a una pobre alma. The flames warned him to. Not at all in the bad. Let's go to that island. Slowly, the flames subside. The fuel burning out. The air still smells of mazut. Okay. Okay. Vamos a investigar lo de, ya sabes, le pute madre. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct 57. No era listo. Okay. Con la 41. Just a moment, officer. 10-4. Coming in, officer. Over. No, no, no. Primero. Roger that. 10-10. Over and out. Ahora sí, tengo que aumentar mis, lo de la policía. Speed the cards. Necesitamos cuatro. Esto sí se puede aumentar con equipo. De hecho, creo que ya tengo varios. Ajá. A ver, que todo lo que tenga que aumente lo de policía. No es mucho. Eso sí, recuerdo que no tengo tanto equipo. El saco, pero P. Compostura. Lógica, 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 lógica. Umbral de dolor, instinto, teatralidad, electroquímica, sugestión, compostura, percepción. No, no tengo mucho realmente. Empatía, autoridad. Bueno. Sugestión. Eso me da también. Speed the cards. Realmente tengo poco, ¿verdad? Retracción, teatralidad, lógica, jaque mate. Empatía, electroquímica, abstracción, sugestión. No. Nah, qué, 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 qué vergüenza. Solamente tengo un equipo que me da eso. Ay, a ver si me dicen y no. A ver qué dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que sepas que yo jamás haré algo así. No acepto sobornos, Jules. ¿Cómo que, bladurías? ¿Piensan que soy corrupto o no? Hmm, no me dice mucho, ¿verdad? Es todo, gracias. ¿Por qué suena como que se corta? No me dijo nada útil. Bueno. Amigo, ¿estás vivo? Bueno, casi vivo. Duele como un demonio, colega. Un matón del sindicato local. No fue el matón del sindicato local. ¿Cuál matón del sindicato local? No lo sé. Dice. Se dice que el matón del sindicato local estaba detrás de todo. ¿Cuál matón? Sí, el caso puede estar cerrado. Voy a comprar unas cosas para terminar. Voy a mentirle. Amigo. ¿De qué me habla? ¿Cuál matón? Eh, tiene la espada. Ahí está. Ok. A ver, ¿qué nos tiene que decir él? Calma y mañana. Duelo un montón. Mañana. Dolor. Eso es lo único que me ha más atreído la huelga. Bueno, el pelú es parte de la vida del boidero, ¿o no? No hay tipos de peligro. El que me preocupa con es el cáncer. Él vuelve a una edad más vieja. Donde esto era común, pero... Hidiendo, juntando por ellos. El barro es en total de un desordenado, amigo. No se va a ir o fuera. No, hombre. No hoy. Hoy hoy es lo que... Ha dicho eso, matter-of-factamente. El tiempo nos cuenta. Y diré a Evrach que despedimos. Estoy seguro de que estará feliz. Y que ahora? Estoy bien aquí. Haciendo un mirad. Bueno, un poco de Xpeed. Está cerrada ahí arriba, al parecer. Ya ni siquiera veo craniométrico y sus fans. Bien, bien. ¿Hacia dónde entonces? ¿Hacia el hogar del asesinato? Vamos a ver si está Kuno, al menos. Kuno, ¿tienes algo que decirme, muchacho? Ah, sí. ¿Quién lo dice? Ah, sí. ¿Quién lo dice? ¿Eso fue cool? ¿Los? Dicen que te has muerto por un momento. Que te has dejado tu mierda ya, pero luego regresas. Así que creo que eso es lo que es cool ahora. Obviamente, eso es lo que mola. Un minuto, por favor. Tengo cascos que me cubren por completo los oídos, entonces eso me produce sudar un poco y me da comenzón en el oído. Ok, me voy. Parece que el hada ganado más simpatía. Hay que ir hacia el sur. No parece que haya mucho aquí ya para mí. Ahí está René. ¿Tendrá algo que decirme? Digo René, el amigo de René. Correcto, el fuelolio era un peligro para el medio ambiente. Tiene que deshacerme de él de alguna forma. Ok, es todo lo que me he podido decir. Ahí está el vendedor. A ver si me deja algo barato esta vez. ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla aparte? ¿Y esto de aquí? Joder, ¿no me las puedes vender más baratas? Zapatillas. A veces me hubieran servido. Reacción y coordinación de hojomano. Examinar las zapatillas. Quiero las zapatillas. No me deja. Es muy caro. ¿Tienes algo que decirme, maldito? ¿Falla que? ¿Un copo limpiando por la calle? ¿Se está muriendo de la escuela? ¡Eso es genial! Sí, es cool. Pero... Sería más cool si me vendieras cosas a un precio decente. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Ya, ¿qué más da? Bueno, alguien tiene que hacerlo. Ya, yo tampoco debería. No me deja vender mi ropa. No me he dejado vender la armadura. Es todo. Se supone que voy al sur a ver a la... A Lilien. Para ver lo del barco. No hay mucho que ver por aquí. ¿Mi amigo el borrachales tendrá algo que decir? Solo me queda pendiente lo de la iglesia, supongo. ¿Ella me dirá algo? No creo que tenga que decirle que le han disparado. ¿Para qué? No, entonces tequila tampoco me dirá nada nuevo. Vamos a... A la iglesia, a ver. ¿Qué tenía pendiente? Nada más algo de conectividad, ¿no? Para ver lo de la música. Vamos a terminar ese pequeño pendiente y... Después veremos el resto. Autoguardado. Ella sabía algo de la magia, preguntémosle. Poliduro. Asiente con respeto. Autoguardado. Autoguardado. I didn't notice you limping, but... When I was 16, I used to date this guy who had a limp. But it only showed when he was so... Anyway, shot in the leg. I'm sorry. Eso es todo. Man, that must suck. Sure. You helped us out. Sure. No me dice nada. Bueno. A ver. Este. Conectividad. Bueno, puedo intentarlo. Solamente necesito aumentar un punto mi conectividad, que está en 4. Para eso... Para eso... Subimos con droga. Y bueno, de una vez vemos también qué más. Es... ¿Qué es? Motricidad. Motricidad me lo da el speed, que tengo bastantes. De hecho, tengo muchísimo speed. Vaya, eso no me lo esperaba. Ok, mientras está... Uf. Mientras está el efecto, vamos a aumentar varios status. Primero... Conectividad, venga. Con A. No, con A. Perdón. Es A y luego ahora sí Y. No, es A y luego... Espera, que... No, 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 no. Es que se va arriba automáticamente. Es A. Y luego X. Y ahora que tengo subido esto... Yo me gustaría subir. Conectividad. Coordinación ojo a mano. Voy a aumentar coordinación ojo a mano por si tengo que disparar a alguien. Aunque... Creo que ya no tengo balas. Retórica. Pues me ha servido, pero... Seis. Ya no tengo suficiente habilidad. Ah. Ok. Hasta ahí. Entonces pongamos lo que me dé más conectividad. Que nada más creo que lo único que me da conectividad es esto. Y no sé si algo más. Enciclopedia, lógica, percepción, resistencia, enciclopedia, escalofríos, compostura. Pero tiene que ver con música, ¿no? Ajá. Entonces tal vez... Astracción, ahora sí. A ver, astracción. Todo lo que suba astracción. Astracción. Hay un traje como chino. No, pero ese es mundo interior. Teatralidad. Ah, cierto. No, pues no hay mucho. Astracción, astracción. Pero tengo bastante, creo. Mundo interior. Pues sí me lo quito mejor. Lógica, lógica, lógica. Astracción. Este me da más astracción. Y se le ve bien. Vamos a dejarlo así por ahora. A ver si funciona. A ver. 58. Dijiste que estás preocupado. ¿Qué crees que pasa con la música? No hay nada malo con esto. Estoy... A veces me siento como una música anódica. No hay algo que mantendrán. Es como... Creo que es súper hardcore. Pero estás bien. No es súper hardcore. Podría agregarlo para ti, pero no es en este momento. Yo solo leí un experto en estos asuntos. Déjame juzgar que es súper, súper o ultra hardcore. El niño mira a ti, reverente. Su amigo, dropa su loitería. Si bien, es un poco... Proto. Como no es un poco formado. Estás bien formado. Estás quizás. ¡Pero! Estás quizás. Estás quizás. Estás quizás. Estás quizás. Pero ¿cómo se podría ser hardcore? ¿Qué? Estás quizás en mi corazón. Pero no puedo creerlo en mi mente. Si esto no es hardcore. ¿Qué? El hardcore. Lo puedes seguir intentando, ¿no? El hardcore. ¿Cuántas veces lo puedo intentar? Creo que así fue como llegué a eso. Es este, ¿no? 58. Si lo fue yo no lo voy a poder volver a intentar en un rato más, así que vamos, dame una buena. Allí va, la última. ¡Ah, fallé! Deberías poner esa matriz vaciladora. A ver qué pasa. Oh, lo puedo intentar otra vez. Venga. Venga. Bien. Sidechain. ¿Qué? Sidechain. ¿Qué? Sidechain. Dije. ¿Qué? ¿Qué? Hacerle a la mañana. ¿Qué? No, no. No. No, niñas. policía de la música como policía disco parece ser muy bueno creo que sí debería haber seguido el camino del superestrella de harry el superestrella subió un nivel bien esto va para la generación anódica quien será la inocencia de la música danzón o dica hardcore ok les ha gustado es todo pensé que me iban a bueno bueno qué es qué es esto de lógica de bien la fórmula teresa el agujero de dos milímetros y qué es la palidez venga vámonos de aquí no voy a subirlo tanto bueno vamos a intentarlo de otros ya no creo que avance mucho y que a ver si me explica qué es la palidez a ver ahí va lógica en tu cabeza sólo hay silencio pues sí verdad es todo esto saber qué es la palidez al diablo ni siquiera me dijo nada más bien qué otra cosa debo subir retórica lógica abstracción cuerpo de policía mundo interior forma física escalofríos instinto compostura conectividad al final terminé subiendo más mi motricidad que otra cosa empatía autoridad no vamos a subir ya retórica parece que puede ser útil para su gestión dónde está su gestión 4 es poco no si tengo poco más bien su gestión hace más falta para eso necesito sí que y para eso necesito drogas a por eso tenía daño a la moral venga vamos a darle bien harry no a lo mejor pero era necesario a la sugestión con una diría que para una siguiente partida pero no estoy muy seguro de jugar este juego otra vez porque me ha tomado bastante tiempo llegar aquí y es como honda artel este es un juego que conviene jugarlo una sola vez para que tu experiencia sea tu experiencia aunque sí creo que siento que puede haber hecho mejor pero bueno es la primera vez así que tampoco hay que ser tan duros aquí está y en general pues tengo bastante mundo interior tengo poca reacción vamos a quitarnos eso me conviene más lo que necesito es coordinación y esas cosas pero más adelante ya no creo que haya más que hacer por aquí el búnker no creo que alguien haya huido hacia este punto siento que ya estoy a punto de terminar el juego es lo mismo o tal vez no vamos a hablar con lillian no puede ser o sea hice más progresos en la iglesia que en la investigación como tal con razón me lo echaron en cara te la pasas más tiempo en esa iglesia trasteando con todos que resolviendo el caso y quienes sean esos agentes que vinieron conmigo que para nada me han ayudado hola ahí está su barco gracias Solamente me hirieron. Esquive el segundo disparo. También sé hacer que no me disparen. Tendrías que haber visto a los otros. Dos muertos y uno en el hospital. No creo que sea lo mejor decirle. ¿Qué hay en aquella isla? ¿Qué hay en aquella isla? ¿Qué hay en aquella isla? No, no. ¿Qué hay en aquella isla? ¿Qué hay en aquella isla? ¿Qué hay en aquella isla? ¿Puedes preguntar a tus amigos? ¿Puedes preguntar a tus amigos? ¿Puedes preguntar a tu amigos? ¿Puedes ver si puedes encontrar algo de lo que sea? ¿Puedes ver? Bueno, la mayoría de ellos se deslizó. ¿Puedes ver en agua? Sí, sí, Capitán. ¿Puedes preguntar a tus amigos? ¿Puedes preguntar a tus amigos? ¿Puedes preguntar a tus amigos? ¿Puedes preguntar a tu amigos o no a ti? ¿Puedes preguntar a tus amigos? Puedes preguntar a las pocas para camarinas y poking. Una fortaleza marítima. ¿Quién quiere decir casquillos? Pues sí, ¿no? A ver qué dicen. ¿Algo más? ¿El fuego? ¿Por qué les pide que apaguen el fuego? ¿Ya? ¿Qué has dicho en las luces? ¿Cuántos años tiene y yo no vivo allí? ¿Anything else? No regaña. Hay un... Sí, sí tenemos que ir allí, pero... A ver, a ver, a ver. La bandera quizás me tenga algo que decir. No, nada de... No me dice nada acerca de... A ver si hay otra bala por aquí porque siento que me voy a necesitar otra. A ver, Kinn, ayúdame. Esperemos que encuentre otra bala. Otra vez, tu tontería. Que no. Encuentra una bala, maldita sea. Encuentra una bala. Encuentra una bala. No hay más balas. O sea, solo tengo... O sea, solo tengo... A ver. ¿Tengo balas sí o no? Tengo llaves un montón. Sí. ¿Y balas? Tengo una. Pensé que había disparado dos veces. Una al escenario y otra que le aventó... No. ¿Quién disparó con su propia arma? Solo tengo dos balas entonces. Solo tengo dos balas entonces. Oh, Dios. Ay, a ver si el borracho puede decirme algo. Eso estaría bien, pero no creo. Hello, tequila. No, no le voy a decir nada. Pensé que me diría algo. Pues ya. Es todo, creo, por aquí. Aquí por el barco. Mi silba. Pues es hora de irnos. Y ahora sí. A ver. Ahora sí, equipo. Astracción no. Ni retórica. Ni empatía. Persuasión. Lo que me dé persuasión. O sugestión. Un poco de sugestión. La coraza no sirve para nada. Umbral de dolor. Voluntad y menos empatía. Pues no. Autoridad no me interesa. Forma física y escalofríos. No. Forma física, teatralidad. Compostura y escalofríos. Menos empatía. No. Necesito algo que me dé una buena camisa. Esta también da sugestión, pero quita instinto. Esta da visión espacial. Lógica. Eh. Lógica puede ser. No se le ve tan mal. Los pantalones son muy meh, pero... Este puede ser. No me gusta la combinación tanta, pero... Empatía ponlo. En lugar de percepción. No. Si necesito percepción por cualquier cosa. Lentes. ¿Qué me dan estos lentes que traigo? Instinto. Empatía y menos lógica. Se equilibra. Está bien. Y... Enciclopedia más lógica. No. ¿Para qué quiero tanta lógica? Pero podría arrepentirme. Si me pongo estas cosas que me dan el mundo interior, tengo menos reacción. Más enciclopedia. Bueno, pon la enciclopedia. Ahí está. No se ve tan mal y creo que funcionará bien. Listo, Kim. Vamos a ello. A ver. Veamos si está todo listo. En cuanto a las misiones nada más. Que es el edicto racial y ve a la isla. Determina el origen del disparo. Registra la isla. Pregunta a la clase que ya no está. Encuentra el arma del crimen. Ya no. Y figuritas. Lo de las figuras. Lo de las figuras no tengo dinero. ¿O sí? Creo que son caras. A ver. 20. No, no creo que si resuelvo lo de las figuras me dé suficiente. Vamos a ello. En cuanto llegue yo creo que lo dejamos allí al menos por este video. Igual abriré otro de inmediato pero. Ok. Voy a apagarlo para que escuchen la música. Escriba a la canción final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!